No, para... ya nos están apoyando, que todos salgamos bien de esto, somos muchos, la verdad vamos a pelear por esto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Va a haber cierre de la maquiladora a Campeche? Ya cerraron. Ya cerraron. Ya cerraron. ¿Los liquidaron ustedes? Es lo que estamos haciendo. ¿Cuántos trabajadores son? 400. ¿Aproximadamente? ¿400? ¿Y qué les han dicho esos 400? ¿Por qué no los han liquidado? Simple y sencillamente ya no hay recursos. ¿No tiene liquidez la empresa? No tiene liquidez. ¿A qué instancia van a ir al respecto? Pues ya estamos haciendo lo que se tiene que hacer, a conciliación, acá y... ¿Nos va a apoyar? ¿Nos van a brindar asesoría jurídica? Sí, nos están brindando asesoría jurídica. ¿Y ya no ya nos está...? Nos está apoyando en lo que hay. Y vamos en una lucha que... Estamos en una lucha que... Que lo que queremos es que nos liquiden. ¿De cuántos años estamos hablando de trabajo? Pues hay de diferentes años. Al menos yo tengo 22 años. En la empresa. ¿De qué menos? El que menos tiene, tiene unos 3, 4 años. O sea, son años. De la noche a la mañana nos dejaron de pagar y... ¿Hace cuánto tiempo que no les están pagando? Pues sí, en realidad es esta semana. ¿Esta semana? A nosotros es una semana. Hay otros a los que no les han pagado desde la quincena pasada. Pues se cobran cuatro quincenales, no les han pagado desde la quincena pasada. A nosotros lo que somos de... La quincena pasada es cuatro días y cuatro días. Entonces a nosotros es el primer pago que no nos da. Oye, señora. ¿Habían comentado que desde principios de año hubo gente que fue despedida y que no les habían finificado? Desde el año pasado. ¿Desde el año pasado fue el problema? ¿Desde el año pasado? ¿En qué mes fue ocurre eso? El año pasado empezó el problema a partir de mayo. Empezaron a despedir a la gente. O sea, ya tuvo un año. Hay gente que despidieron y ya conforme a la... Fue pasando los meses, ya a partir de diciembre dejamos de laborar. Desde diciembre que salimos de vacaciones, ya no volvimos a laborar. La empresa anterior ya la habían cerrado. A pagar, a pagar, a pagar hasta el martes que llegamos y nos dijeron que ya no nos van a pagar. Ni una semana más, ni otra torcena más. No hay nada que hacer, no hay liquidez, no hay nada. Que vayamos a donde vayamos, hagámoslo que hagamos. Entonces ahí lo que estamos haciendo es que nos queden. ¿El gobierno del estado fue la primera opción o ya han acudido a otras instancias? No, ya estamos en conciliación. Ok. Lo que se quiere, al principio. Ok. Muchas gracias. Karina Novela. Gracias.